¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy de verdad que es un día muy importante, muy especial porque traemos una comparación de balones bastante épica de este lado tenemos el balón de la liga mexicana el balón con el que se estará jugando este torneo que se llama Morph con un precio de más de 2 mil pesos mexicanos y de otro lado tenemos el balón con más efecto del mundo que tiene un costo aproximado de menos de 500 pesos mexicanos a simple vista se ve que son unos balones bastante diferentes porque de este lado tenemos un balón del número 5 y aquí del número 4 ¿Creen que el balón Boyd marca mexicana le compita al balón con más efecto del mundo e iguale el mismo chanfle que este? por cierto creo que dejen en comentarios como le llaman en su país a la palabra efecto así que cracks vamos a hacerles unas pruebas a estos balones y veamos al último quien fue el ganador sin más por agregar empecemos primera prueba amigos en la cual vamos a ver cómo se comportan ambos balones a la hora de dar botes en el pasto vamos a ver cuál bota más, cuál bota menos a dos alturas, media y alta venga, empezamos con la primera una, dos, tres uy no manches yo vi un empate, yo vi un empate vamos con la segunda altura una, dos, tres ok se están dando con todo y no puede ser veo un empate también cabe recalcar que ambos balones fueron inflados a la misma presión y como se dieron cuenta tuvieron un empate con ambas alturas amigos se ve que esto va a estar muy reñido así que vamos con la siguiente prueba características y diseño en este punto amigos hablaremos de cómo se ven físicamente los balones y qué característica o tecnología tiene cada uno vamos a empezar con el balón void en el cual tiene un diseño bastante llamativo me atreveré a decir que es bastante futurista en la cual tiene una combinación de colores bastante impactante se puede observar que tiene un diseño holograma en los cuales si ves un punto del medio sientes que te mareas la verdad a mí me encantó las sombras que conlleva el contorno de este balón respecto a la tecnología podemos observar que es un balón FIFA Quality Pro o sea que contiene lo mejor de lo mejor es un balón termosellado y a simple vista y como lo estoy tocando se ve que el balón es bastante cómodo así que bueno amigos la calificación general de este balón es de 9.5 de 10 y ahora vamos con el balón con más efecto del mundo wow se siente súper acolchonado es como si tuvieras un cojín aquí en tus manos para este balón podemos observar que es cosido con hilo y en caso contrario al void este no contiene un sello el cual permita que respalde la tecnología de este balón la combinación de hexágonos naranjas con blanco se me hace bastante sencillo y pues ya no tengo nada más que decir de este balón amigos así que la calificación hasta este momento de este balón es de un 7 de 10 y cracks como siempre los queremos ser partícipes de estas comparaciones hemos hecho una encuesta en nuestro Instagram y esto es lo que ustedes han votado si quieren participar para la próxima ya saben seguirnos en todas nuestras redes sociales así que ahí los esperamos tiro y amortiguación muy bien amigos siguiente prueba la de tiro a portería y amortiguación con los guantes vamos a ver que tal se siente en esta prueba tanto para el portero como para el delantero venga bien amigos la verdad una prueba bastante ruda en la cual el delantero o sea yo metí muy buenos goles tanto con el void como el balón con más efecto del mundo vamos a empezar con el void amigos la verdad se ve que te va a doler cuando le pegas con el pie pero es totalmente lo contrario es un colchón pude notar goles con el empeine con la parte interna con lo que sea amigos y de verdad que me sentí con bastante confianza un balón que tiene buen grip y que de verdad hace que ese efecto cierre de una manera increíble para incorporarse al ángulo sinceramente es un balón que recomendaría para esos delanteros que les gusta anotar muchos goles como un servidor y bueno amigos la calificación que le doy al balón de la liga mexicana es de un 10 de 10 es perfecto y ahora vamos con el balón con más efecto wow este de verdad que es como si le estuvieras pegando a tu cojín de tu cama amigos es bastante ligerito pero eso sí lo ligerito conlleva bastantes consecuencias como por ejemplo el balón se vaya por encima del travesaño es un balón que le tienes que pegar con bastante delicadeza para que así este balón entre a portería la página no miente de que sí tiene un buen efecto porque de verdad no sabías para dónde iba este balón al momento de pegarle les puedo decir que tengan un poquito de paciencia con este balón porque tienen que agarrar mucha confianza y así tener una buena práctica con él para que así le midan el efecto y puedan meter muchos goles con 100% de efectividad así que bueno amigos la calificación que le doy a este balón es de un 9 de 10 muy bien cracks en cuanto a los porteros el balón boy déjenme decirles que es una chulada se siente como un verdadero balón profesional de nivel top obviamente cuando el delantero en este caso vecino le daba con potencia claro que agarraba una buena curva no exagerada pero más o menos ya sabías a dónde iba a caer el balón eso sí hay que tener unos buenos reflejos porque realmente es una bala así que debes de tener mucho cuidado con él porque sí es peligroso para el portero en cuanto al impacto por supuesto que sí se siente sí duele un poquito pero como cualquier balón nada grave respecto al grip tiene muy buen grip chequen esto así que los porteros lo van a amar por supuesto no es una cosa muy exagerada pero por supuesto que cuando pones las manos en el balón claro que se queda contigo ahora bien que si hablamos del balón con mayor efecto del mundo es una locura para los porteros porque no sabes bien a dónde va a veces el balón parece que va a salir del arco pero en realidad o cierra la curva o baja demasiado ya no sabes ni qué esperar con él es muy peligroso para cualquier tipo de porteros como dice vecino a lo mejor al principio como que puedes ir adaptándote a él para que más o menos puedas adivinar las curvas porque no al 100% las vas a adivinar pero más o menos ahí ya te puedes aventar un poquito e intentar atrapar uno que otro la gran ventaja de esto es que no duele para nada es muy ligero es como un colchoncito como decía vecino se siente muy agradable a las manos así que principalmente para los niños este les va a agradar muchísimo porque también no es nada pesado si me dieran elegir uno de estos dos por supuesto que me quedaría con el boy porque con este no se sabe a dónde va el balón control de balón mira amigos siguiente prueba control de balón vamos a ver qué tal se sienten estos balones a la hora de hacer una recepción cuando el compañero nos da un balón por el aire vamos a ver cuál se queda más cerca de nosotros venga ok amigos hemos acabado esta prueba y déjenme decirles que si hay una gran diferencia entre estos dos esféricos la primera con el balón boy uff una maravilla de verdad que el grip funciona bastante a la hora de hacer ese match ese toque con el pie y en caso contrario con el balón con más efecto del mundo porque se siente muy acolchonado no duele pero sinceramente se siente ya muy ligerito al momento de que este ya de el toque en el pasto y esto es un grave problema porque no sabes en qué momento dar ese pisotón para que se controle el balón para el punto del dolor déjenme decirles que ningún esférico me dolió y un punto importante que quiero recalcar que siento que vi a la hora de recepcionar el balón es que el tamaño se importa y con el número 5 que es este balón me sentí con bastante confianza para hacer una recepción muy limpia también pude percatar que este balón cuando iba en el aire se movía de un lado a otro y en caso contrario el balón Boyd iba de manera recta precisa sabías que el balón iba hacia un lugar y justo llegaba en ese espacio así que bueno cracks vamos a elegir a un ganador de esta prueba y se la lleva el balón Boyd y bueno amigos nos cayó el granizo no está lloviendo actualmente pero vamos a seguir con el video y vamos a la siguiente prueba que es la de freestyle fútbol vamos a ver que tal se sienten estos balones a la hora de hacer la magia brasileña los mejores trucos de freestyle fútbol bien amigos empezamos con el balón Boyd uff de verdad que es una maravilla el grip ayuda bastante para que así puedas hacer trucos que seguramente son complicados para ti pero que sin duda alguna los vas a poder realizar a la perfección el tamaño de igual manera vuelve a importar en esta prueba porque sinceramente el 5 es el balón perfecto para hacer esta prueba el peso que conlleva este balón es perfecto ya que sin duda alguna te vas a sentir bastante cómodo a la hora de hacer esas dominadas así que bueno amigos la calificación que se lleva este balón es un 9.5 de 10 y ahora vamos con el balón con más efecto del mundo este sin duda alguna si decepcionó bastante el peso de este balón es como si estuvieras dominando una bolsa del mercado o sea no pesa absolutamente nada y el peso para esta prueba es sin duda alguna algo fundamental para que así podamos sentirnos cómodos a la hora de hacer trucos el tamaño del balón es muy pequeño y esto es un grave problema y también el contorno de este balón no ayuda en lo absoluto porque no hace un match perfecto con el tenis podrán observar en las tomas que el balón se movía de un lado a otro como loco y no tenía control de él así que amigos la calificación de este balón es un 5 de 10 reprobado muy bien amigos hemos acabado esta comparación de balones y como están observando ni la lluvia pudo parar este video si quieren ver más videos épicos como estos déjenlo en comentarios con quien les gustaría tener una batalla supongamos Nike contra Adidas lo que sea cracks y también dejen muchísimos likes para que así podamos ver si les gustó bastante este tipo de videos si no nos sigues en Radio Ceres te invito a que nos sigas porque estamos subiendo contenido diferente y único para todos ustedes y bueno amigos sin más por agregar soy tu amigo el vecino y nos vemos en la próxima bye bye estoy demente Parker Parker